Una toma clandestina en un ducto de gas LP provocó una fuga. Fue en Xtlalpan, en el Estado de México, más de 2.500 personas tuvieron que ser evacuadas y la fuga fue controlada más de 12 horas después. La información de nuestro compañero, Carlos Guerrero. Nos empezamos a escuchar que hablaban y que pedían a los vecinos que salieran urgente, que con lo necesario, que solamente saliéramos con lo necesario, con urgencia, porque había una fuga de gas. A las 3 de la mañana de este jueves, una fuga de gas LP en el kilómetro 727 del ducto Cactus Zapotlanejo de Petróleos Mexicanos despertó a los habitantes de Santa Inés, Xtlalpan, Estado de México. La información que tenemos hasta este momento es que es una toma clandestina. Las autoridades ordenaron el desalojo de las unidades habitacionales, ex hacienda de Santa Inés y paseos del Valle A y B. Se retiraron muy temprano a más de 2.500 personas. Petróleos Mexicanos cerró las válvulas que surten el ducto de combustible y ordenó quitar presión en las terminales Jaltenco, Invalle y Tepejo. Durante varias horas los bomberos mantuvieron una cortina de agua sobre el sitio de la fuga. Las pipas de agua que ustedes ven son justamente el proceso de generar cortinas para disipar, contener este gas que se encuentra remanente en ese espacio del ducto. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-3E de apoyo a la población. Después del mediodía, los vecinos pudieron ingresar de forma ordenada y controlada a sus hogares para recoger a sus mascotas o para sacar dinero, ropa o medicamentos. Se instaló un albergue en el gimnasio de Nextlalpan. Es difícil, es muy difícil, pero pues estamos aquí ya un poco más seguros, ya nos dieron alimento, que es lo importante. Por eso, por eso mismo nos estamos apurando. Según vecinos, las autoridades ya habían sido advertidas de la presencia de presuntos ladrones de combustible en Santa Inés, Nextlalpan. ¿En el ducto los han visto? Claro, a partir de este lunes hubo un grupo de personas que estaban en una camioneta roja. Tenían tambos en la camioneta y tenían también mangueras y eso me hace pensar que estaban trabajando ahí. Para evitar actos de rapiña, la Guardia Nacional realizó recorridos en las unidades habitacionales que fueron desalojadas. Después de las cuatro de la tarde, la fuga fue controlada, pero según el gobierno del Estado de México, se prevén dos días más de trabajos. Algunas familias comenzaron a volver a sus casas, pero todavía no hay luz.